Así a todos esperamos. ¿Cuál es la función que me permite describir a mí prender un bombillo? ¿Cuál es la función que me permite a mí decir que yo encendí un bombillo? ¿Sí? Esa fue la pregunta. Matemáticos, físicos, gente brillante de especialización, último día de especialización ya todo el mundo pues volando, que no, que mejor dicho la locura. Y entonces preguntó, y entonces la gente, no, pues es una función que antes de cero es cero, y después de cero es qué? Uno. Entonces, cero apagado, uno qué? Encendido. Al mejor estilo álgebra booleana de unos y ceros, o de circuitos que ustedes de eso saben, ceros y unos. ¿Estamos? El tipo dijo, ah, bien, pero eso no me dice en qué momento prendí qué? El bombillo. ¿Sí estamos? De hecho, cuando estuvimos pensando en eso como 10 minutos, el mal nos miró a la cara y nos dijo, ¿cómo es que se llama esta especialización? ¿En matemáticas aplicadas, profesor? Pero no tenemos ni idea de cómo crear una función que prenda un bombillo. ¿Qué es lo que están aplicando? ¿Lo ven? Es el sarcasmo de... Pero eso es muy bueno, eso me encanta a mí. Eso siempre he probado, porque uno no sabe nada, eso es excelente. Entonces, miren. Entonces, miren. El tipo nos dijo eso, y ahí fue donde conocí yo el delta Dirac. Porque él dijo, no, es que se llama función delta de Dirac. ¿Sí? La función delta Dirac tiene una característica especial. Solo existe o solo se define o funciona cuando hay una integral. La función delta Dirac fuera de una integral no tiene sentido. ¿Sí estamos? O sea, sola, de por sí, no tiene sentido. ¿Sí estamos? Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Por qué te apareció lo de mecánica cuántica? Pues porque obviamente Dirac trabajó en mecánica cuántica. ¿Sí? Por eso te apareció, si pusiste delta Dirac o pusiste Dirac, entonces te sale algo de mecánica cuántica. Porque Dirac trabajó en una cosa que se llama mecánica cuántica relativista. ¿Sí lo ven? Entonces mecánica cuántica que es bien caliente, pero ahora con qué? Con relatividad. Entonces eso es... Y hay una ecuación que es igual a la ecuación de Schrodinger, de la mecánica cuántica, que se llama la ecuación de Dirac, que es para eventos mecánico cuántico relativistas. ¿Estamos? Podría admirar, eso ya es otra cosa. ¿Entra bien? Uno pinta esto y esto es así. Esa función les recuerda a una función que también era muy bonita, ¿no? La función Heaviside. ¿Sí acuerdan de la función de Heaviside? ¿Qué es la que llaman escalón unitario? ¿Sí? Bueno, porque uno pensaría que la función escalón unitario se parece un poco a esto, de alguna forma. Bueno, pues... Entonces miren... La función delta Dirac, este punto del espacio, esto es un eje X, ¿sí? Estamos en una línea del eje X, y este punto donde está el delta es un punto A. Entonces, cuando yo tengo esa situación, ¿cierto? Ya dijimos que cuando aparece se dispara hacia infinito y vuelve ¿qué? Y cabe, ¿sí? Tiene una propiedad interesante, es que el área bajo esa estructura es... Uno. ¿Sí? El área de pulso del delta Dirac siempre es ¿qué? Uno. Entonces, por eso la integral, cuando uno usa el delta Dirac, o da uno o da cero. O sea, ¿hay área o no hay área? Uno. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí yo puedo decir que aquí existe una cosa que se llama delta. ¿Sí? Y entonces yo digo... Siempre se define así delta de X menos A. Y solo cuando X es evaluado en A, entonces el delta tiene un sentido realmente de existencia. Para cualquier otro valor de X diferente de A, siempre el delta da cero. Tiene sentido, miren, aquí, ¿cuánto es el área? Un cuarto A. Y aquí. Pero cuando aparece el A, o sea, cuando evalúo X igual a A, aparece algo. El delta de Dirac. ¿Se lo ven? ¿Está claro? Entonces uno dice, esta función existe o está definida si, solo si, está dentro de una integral. Entonces uno dice que integral de delta de X menos A, evaluada en dos medios. Y en A es igual a cuatro. A uno. ¿Sí estamos? Y así se define el delta de Dirac. Si yo tengo la integral para A, para AX, perdón. Para X diferente de A, de delta de X menos A, entonces por los siglos de los siglos amenazos de A, ¿qué? Cero. Y ya está. Entonces esa integral solo tiene sentido en A. Para cualquier otro lugar del espacio no tiene sentido. El delta de Dirac. ¿Cómo lo ven? ¿Es más o menos lo que decía San Wikipedia? ¿Más o menos? Pues más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Seguro, yo no llegué a leer, llegué a dormir. No, yo llegué a ver la novela. Que es bastante interesante. ¿Yo no? ¿No ven novelas? Si no. Si no, Río de Pasión, excelente. Muy bien. Es buena, buena esa novela. Muy bien. Pregunto, ¿está claro hasta ahí? ¿Listo? ¿Aló? ¿Está claro hasta ahí o no? Bien, ¿no? Ese es el delta de Dirac. ¿Qué tal? Miren. El delta de Dirac sirve para trabajar densidades. ¿Estaban de acuerdo que fue lo que tú mencionaste? Entonces vamos a mirar cómo utilizar el delta de Dirac para expresar densidades. Miren que yo no sé hasta qué punto en su vida antes de esta clase, siendo bastante presumido, puede ser que sí, hayan trabajado ustedes de esta manera las densidades. Es decir, hablar de densidad más allá de decir qué es masa sobre qué. Sobre volumen. Como han notado, no es una cosa trivial, es una cosa que tiene mucho por hablar. ¿Sí? Estoy bien. A uno le pueden hacer la siguiente pregunta. La pregunta es criminal. La pregunta es fuerte. A mí me la hicieron y yo quedé como... Y no fue hace mucho, hace tal vez unos dos años, tres años, dos años. Y no sabía, y era muy interesante. Y ahí fue que aprendí eso. Lo vi una vez y se me quedó en la mente para siempre. Y es... Llega el tipo y nos dice, miren, señores, les tengo este objeto. Esto era para teoría de campos, o sea que era para electromagnetismo. Tengo en este punto una carga Q puntual. ¿Qué sería lo mismo que decir que tengo en este punto una masa M puntual? Y ustedes han usado esto y han usado esto. Cargas puntuales en electromagnetismo. O sea, en el segundo curso de física. En el primer curso de física usaban masas puntuales y hacían diagramas de cuerpo libre sobre puntos. ¿Estamos o no? No importaba si era una esfera, era un rectángulo, o bueno, un paralelepípedo, o lo que fuera. Ustedes ponían que eso era un punto. ¿Estamos? Y ahí pintábamos los puntos. Entonces, han supuesto cargas puntuales y han supuesto masas puntuales. La pregunta clave es, ¿cuál es la densidad volumétrica? ¿Rho para la carga puntual? ¿O para la masa puntual? ¿Lo ven? Esa es una pregunta peligrosa, ¿no? Porque ¿qué dimensiones tiene un punto? De hecho, eso siempre me ha llevado a una discusión filosófica que tengo en la mental salvaje. Y es, cuando uno lee geometría euclidiana, le dicen a uno, ¡un punto! Es un ente adimensional, ¿sí? Y es un axioma de la geometría. ¿Existe porque qué? Pues porque existe, mi hermano, y con eso construyo lo que sea. Eso es un axioma. Es una verdad absoluta y verdadera que nadie puede negar y que no necesita, ¿qué? Demostración. ¿Listo? Bien. Entonces luego un tipo le dice a uno, ¡un punto es un ente adimensional! Bla, 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 bla. Y luego le dice, bueno, ¿qué es una recta? Entonces le dicen, no, pues es un montón de puntos que obedecen a una expresión o a una regla. Y ahora la pregunta es, si son muchos puntos que no tienen dimensión, ¿la recta tiene dimensión? ¿Las rectas tienen dimensión o no? ¿Se pueden medir o no? ¿Se les puede medir sus longitos? ¿Sí? ¡Ay, qué raro! Están hechas de puntos que no tienen dimensión. Bueno, eso es curioso, ¿no? Entonces, bien, por eso pensar en la densidad volumétrica de un punto es difícil. ¿Sí? Entonces, para pensar en eso, para pensar en eso, toca recurrir a qué? Al delta de Irak. ¿Estamos? O sea, hay que usar el delta de Irak. ¿Sí? Hay que usar el delta de Irak. Pero hay que usar un delta de Irak tridimensional. Entonces, pintémonos un espacio R3. ¿Qué es este? Z, Y y X. ¿Estamos? ¿Listo? Tenemos nuestra carga puntual aquí, en un lugar bastante conocido por todos y que nos agrada mucho. ¿En dónde? En el origen. Cuando uno sale del origen siempre se meten problemas. Pero en general, cuando está en el origen siempre puede explicar las cosas. Digamos fácil. Muy bien, entonces nos dicen, determina la densidad volumétrica de esa carga puntual. ¿Listo? Entonces uno dice, ah, bueno, miren, se cumple la siguiente ecuación. ¿O la masa? ¿Cierto? ¿La masa puntual o la masa puntual? Generalmente lo enseño en cargas, esto es por eso habla de cargas, pero bueno, masa puntual. Entonces nos dice, miren, la masa debe ser igual a la integral. Realmente, voy a empezar otra vez desde aquí. Rho igual a dm de b. ¿Están de acuerdo? Listo. Eso lo dijimos ayer. Rho de b, machetazo mortal, es igual a dm. ¿Estamos o no? Recuerden que eso es un fling mortal que funciona muy bien. Perfecto. Entonces Rho de b, igual a dm. Ahora, si yo quiero averiguar quién es m, voy a hacer una qué. Una integral. Entonces yo digo, integro, integro. Y por obra y gracia, de la integral. Entonces aquí me da una masa m. ¿Cierto? Y aquí me queda una integral, que es triple. ¿Están de acuerdo? Porque es una integral de volumen. Me queda una integral. De Rho, de b. Listo. Ahora, el reto es conseguir una densidad Rho para una masa puntual de tal suerte que cuando yo realice esta integral, la integral me de qué? N. ¿Sí estamos? Aló. ¿Se lo ven? Ese es el reto. Ese es el reto. ¿Listo? Entonces los tipos le dicen a uno, mire mi hermano, va así. La función que es capaz de describir la existencia de esa carga puntual es una función que haría lo siguiente. Miren, miren acá. Cero. Cero, 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 cero. Uy, ¿cuás? Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. ¿Lo pillan? Aló. ¿Sí estamos? Claro, evidentemente hacia arriba y hacia abajo también. Ahora, voy por zeta. Cero, 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 ¿cuás? ¿Sí lo ven? Entonces, en la región cero, 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 hay unos picos. ¿Sí estamos? Hay unos picos. ¿Sí está claro? Entonces, cuando uno identifica eso, uno dice, eso se parece a una cosa que el tipo D, delta de G, de Dirac. Es una función que solo existe en un punto del espacio y para los demás puntos del espacio es como si eso nunca estuviera ahí. ¿Sí? Entonces, la función no es elegida al azar. Es que el fenómeno es ese. Entonces, uno dice, ah, pues es natural usar un delta de G. De Dirac. ¿Están de acuerdo? O sea, que no es una cosa que se meta con la mano, es una cosa que hay que tener clara. Entonces, ahora yo digo, bueno, bien. Entonces, ¿cómo sería esa densidad? Entonces, yo voy a decir, miren, R va a ser sencillo. R va a ser igual. A la masa M que tengo. Y ahora, ¿cuántos deltas necesito? ¿Cuántos deltas Dirac necesito? Tres, ¿cierto? Hice tres viajecitos en X, en Y y en Y. En Z. O sea, que necesito tres deltas. ¿Lo ven? ¿Tiene sentido o no? Sí. Un delta para X, un delta para Y y un delta para quién? Para Z. Entonces, yo digo, mírenlo. Aquí está. Primer delta. Delta. De X menos A. Pero A es el punto donde se encuentra ubicada la carga. ¿Cuánto es nuestro punto en X en donde se ubica la carga? O sea, que es delta de X. Lo puedo poner simplemente así. ¿Están de acuerdo? Generalmente lo pongo como menos A, porque a veces, en el ejemplo, siempre pongo la carga en un lugar diferente. Pero bueno, dejémoslo ahí. Muy bien. Ahora, sigo. Hay otro delta. ¿Y ahora es con quién? Con Y. Entonces digo, delta de Y menos qué? Menos A, ¿cierto? Un A que está en Y. Pero ese A, ¿cuánto vale? O sea, ¿qué? Delta de Y. Y el último será un delta de qué? Un delta de Z. ¿Sí estamos? Amén. Les presento la densidad volumétrica de una masa o una carga puntual. Es la masa que tú tienes multiplicada por tres deltas de irak diferentes. Que evaluados en una integral tienen sentido. O sea, que aquí no tienen mucho sentido. ¿Sí estamos? Aló. Están ahí. Pero cuando los meta aquí, porque vean que voy a hacer una integral. ¿Sí estamos? Entonces cuando lo hagan a integrar, esos tipos viven porque la integral le da vida al delta de irak. ¿Sí lo ven? Claro. Les pregunto yo. Ejercicio número uno para que lo rayen. ¿Sí? Aló. ¿Sí estamos? Determinen las unidades del delta de irak. ¿O será dimensional? Revisen. Un minuto para ganar. Y buena suerte. Gracias. ¿Sí? No se ha hecho la integral Pero no se ha hecho la integral Pero la pregunta es que unidades tiene Por lo menos el producto de esos tres deltas Y se van a dar cuenta que Tiene unas unidades bien lindas, sencillo ¿Listo? ¿Qué unidades tiene eso? ¿Lineal? No, una unidad Dímelo bien ¿Qué sencillo tiene eso? De longitud No, es que lineal, no es lo mismo Una unidad de longitud Mi amigo me dice, vea profe, sencillo Muy fácil, un delta de Irak Tiene unidades de 1 sobre longitud De tal suerte que 1 sobre longitud 1 sobre longitud 1 sobre longitud Longitud abajo, longitud abajo Longitud abajo, longitud al qué? Al cubo La masa se da en qué? Kilogramos Y abajo, longitud al cubo Eso sería como un qué? Volumen Densidad volumétrica ¿Se lo pillan? Entonces las unidades del delta de Irak Son 1 sobre unidad de longitud En este caso Entonces el delta de X Tiene unidades de 1 sobre metro O 1 sobre longitud Lo voy a poner así Es que me da miedo Pero 1 sobre longitud Si quieren ¿Listo? ¿Se está claro? Estas son las unidades De 1 sobre longitud Para el delta Muy bien Pregunto ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Así como Eso solo puede ser explicado Por dos situaciones O el profesor es muy bueno O el estudiante no ha entendido nada Me voto por la segunda opción Muy bien Entonces sigamos Muy bien Ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a resolver nuestra qué? Nuestra integral Y vamos a probar Que esta densidad volumétrica de masa Nos encuentra esta masa ¿Estamos de acuerdo? Cuando la integremos ¿Se está claro? Entonces uno dice Ah bueno profe Haga el juez Listo yo le hago Dice integral De rho Rho es M Delta de X Delta de Y Delta de Z ¿Están de acuerdo? Eso es Rho Ahora Viene el diferencial de volumen ¿Cómo es un diferencial de volumen En coordenadas cartesianas Señor? Dícteme ahí rápido Señor D X De Y De Z ¿Lo ven? Eso sería igual a La masa ¿Estamos de acuerdo? Listo Esto es M Pran Entonces yo digo M va a ser igual M es constante ¿Están de acuerdo o no? Entonces a M lo puedo sacar ¿De qué? De la integral Y entonces me queda M Integral Delta de X Delta de Y Miren Miren otra vez Miren lo que estoy haciendo Señores Miren lo que estoy haciendo Compañero Mira lo que estoy haciendo He definido rho Como esta expresión matemática Ahora digo Voy a hacer esta integral Esta de aquí Entonces inserto rho Rho es M Delta de X Delta de Y Delta de Z Por un diferencial de volumen Que yo he definido como De X De Y De Z En coordenadas cartesianas ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora yo digo Ey, míralo mi hermano Y saco la M Que es una constante ¿Estamos? Ya está Entonces Esto es como una Esto solo lo puse como una integral Está en el volumen ¿Están de acuerdo? Pero se convierte en una integral ¿Qué? Triple Entonces yo puedo decir Que M Va a ser igual a M Integral de Evaluada en Y esto es evaluado en cero ¿Están de acuerdo o no? Evaluada en cero De delta de X De X La voy a escribir así Integral Evaluada en cero De delta de Y De Y Integral Evaluada en cero De Delta de Z De Z ¿Estamos? En cualquier lugar del espacio Esa integral va a valer Siempre que Cero Excepto en un punto Donde X vale que A ¿Pero cuánto vale A en este caso? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale A en este caso? Cero A Es el lugar Donde se encuentra ubicado el objeto En nuestro objeto en X Se encuentra ubicado en cero En Y y en Z también ¿Estamos? Entonces es cero Bien Entonces Solo en el lugar Donde X es cero ¿Esto vale cuánto?